Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Larry Elder, el locutor de radio conservador y excandidato republicano a gobernador de California, se está preparando para lanzar su carrera presidencial en 2024. Según fuentes cercanas a Elder, es probable que anuncie su candidatura a fines de este mes y que haga el anuncio en el programa del presentador de Fox News, Tucker Carlson. Elder, quien obtuvo más de 3,5 millones de votos durante las fallidas elecciones de 2021 para destituir al gobernador Gavin Newsom, D.K., ha estado profundamente planeando su candidatura presidencial. En enero, dijo que ya había viajado a New Hampshire e Iowa y se había reunido con donantes. Aunque Elder asegura que no está buscando descarrilar a otros posibles candidatos republicanos como Trump, DeSantis o Hally, se uniría a un campo cada vez más grande de candidatos. Entre los posibles candidatos republicanos se encuentran el expresidente Donald Trump, la ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley, el ex gobernador Esa Hutchinson, R.R., el empresario y autor de VAC Ramaswani, y el gobernador Ron DeSantis, Republican Florida, quien ha sido sondeado como un posible candidato relativamente competitivo con Trump. Además, el ex vicepresidente Mike Pence también ha sido considerado como un posible candidato. El senador Tim Scott, R.S.C., también ha anunciado recientemente la formación de un comité exploratorio presidencial de 2024. Según un alto funcionario del campamento de Trump, Larry Elder es bienvenido a luchar por el segundo lugar con Esa Hutchinson, Nikki Haley, Tim Scott y Ron DeSantis. Sin embargo, Trump sigue siendo el candidato republicano más popular en las encuestas, con más del 50% en el promedio de RCP. Un consultor político republicano experimentado, a quien se le otorgó el anonimato para hablar con franqueza, cree que es obvio que Elder no tiene oportunidad de ingresar a la Casa Blanca. Es lamentable que tanta gente ahora piense que postularse para presidente es parte de un plan comercial o publicitario, dijo el consultor. Él solo está haciendo esto para llamar la atención y tener algo que hacer. El anuncio de Elder promete ser uno de los momentos más destacados de la temporada política de 2024. Con su gran alcance en la radio y sus antecedentes en la política, Elder podría atraer a una gran cantidad de votantes republicanos y ayudar a dar forma al futuro del partido en los años venideros. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.